muy buenas chicos y chicas ales gamer con ustedes aquí en super street fighter 4 voy a elegir a sagat vamos a ver vamos a ver con quién a dónde me mandan este personaje está un poco que ahora es no sé que esas son las que las 12 de la medianoche pero anyway este personaje me encanta el boxeo tailandés ese personaje bastante bastante poderoso aunque yo no soy muy bueno con este juego pero trataré de hacer algo no soy nada nada bueno pero tratar de defenderme y tirar hacia adelante con el personaje vamos a ver qué puedo hacer con qué personaje me pondrán ni jodiendo en áfrica con rose vamos a ver vamos a ver con rose ready fight mierda vamos 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 mierda no 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 ok como pueden ver ahí se fue rose del principio me gusta como que el pajarito brinco ok ya vamos 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 y vamos vamos y como si vamos ok se fue este personaje fue bastante rápido muy fácil demasiado fácil diría ya que acabo de ganar esta batalla muy muy pero muy fácil ya que acaba de ganar señores de la bicicleta contra quien me tocó esa no me gustó vamos a ver si puedo ganarle a quien vamos a lo que ven a lo que vamos 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 a mover vamos vamos a ver vamos a ver vamos vamos a ver vamos 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 si no lo hace parar shuriken shuriken vamos si oh quien se acaba de ir inmediatamente si vamos a ver vamos mierda vamos mierda vamos me acaba de prender mierda 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 vamos a ver no porque no le di por qué no lo golpeé por qué no lo golpeé señores por qué no let's ride de qué let's ride de qué no mierda no pude agarrarlo ajá ajá vamos 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 ajá vamos 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 sí ok shuriken de qué shuriken de qué ajá ajá vamos 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 sí no 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 shuriken vamos no sí me lo llevé me lo llevé me lo llevé ok estuvo más o menos ok me llevé a quien quién quién será los próximos vamos a ver sud de asia con blanca vuelvo a correr a correr arrancándose las nalgas blanca se está arrancando las nalgas vamos oh mierda vamos blanca mierda blanca está enojada vamos está tirando por abajo me está atacando por abajo blanca me está atacando por abajo mierda no mierda no pude hacerle nada como quien dice mierda vamos 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 la mierda blanca no o sea no es que la mierda es blanca mierda blanca no o sea mierda mierda perdí señores blanca me blanca me acaba de ganar señores a a a llevo 7 minutos peleando si quieren que siga grabando más de este juego o con otro personaje me dicen dejaré que lo emplee hasta aquí no lo vienes no lo vienes me gusta me gusta me gusta debajo están mis redes sociales mi twitter y todo pueden pedir lo que quieran el juego que desean que quiere que yo juegue solamente tienen que pedirlo o si quieren jugar conmigo también así que alex gamer se despide diciéndoles game over señores chau